Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres mi pensamiento más profundo, tú también eres, tan solo dime lo que hago aquí me tienes, eres, cuando despierto lo primero eso eres, lo que a mi vida le hace falta si no vienes, lo único precioso que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón, pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón, Es lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy el que quererte y quiere con nadie Soy el que te llevaría el sustento día a día, día a día El que por ti daría la vida a veces soy Aquí estoy a tu lado y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado lo que por ti he esperado Pues eres lo que yo amo en este mundo Eso eres Cada minuto lo que pienso Eso eres Lo que más cuido en este mundo Eso eres Lo que más cuido en este mundo